Es necesario pedir asesorías sobre el tipo de vacunas, porque ya las vacunas, o sea, ya el inventario de laboratorios que fabricaban vacunas está. Ahora bien, quiero que ustedes sepan también algo que es muy importante, y es que la adquisición de las vacunas tampoco, no es que nosotros veamos una vacuna, nos han explicado el Ministerio de Salud, en particular la ministra Macetti, es que este pliego de condiciones vinculantes, por ejemplo, que ustedes tienen, y que yo creo que ha habido en la presentación un error en la fecha, porque también ha habido dos diecinueves, una en relación a la norma que se citaba, que era once y decía diecinueve, y acá también era diecisiete y decía diecinueve, pero debe ser un error de tipeo, les decía estas son condiciones que deben negociarse para la adquisición de las vacunas, por eso es que algunos dicen esto es un preacuerdo, pero adicionalmente el sector tiene que pedir información a dos instituciones o a una institución importante y a un comité de expertos. Una es la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, y esto es en virtud de la resolución ministerial 190-2020 del MINSA. Esta Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias está constituida por el Instituto Nacional de Salud, por el Centro Nacional de Salud Pública, por el DIGEMIR y por el Salud. Pero a la vez hay que consultar con un comité de expertos en inmunitaciones que está constituido precisamente por ocho personas de reconocida trayectoria en esta materia. Entonces, estas consultas también se hacen, no es que uno recibe un preacuerdo, tiene que consultar, tiene que ver. Acuérdense ahora, había la recomendación del Perú de entrar en negociación cuando la vacuna estaba en fase 3, y muchas vacunas ya empezaron a difundirse cuando estaban todavía en fase 2. Entonces, esos también pueden ser elementos a tener en cuenta para ver por qué hemos empezado solo con un grupo de laboratorios cuando otros países empezaron mucho antes, de repente, en fase 2, sus negociaciones. Entonces, nosotros teníamos la sugerencia, la recomendación que se podía establecer acuerdos con aquellos laboratorios que habían avanzado a nivel de informe preliminar de la fase 3. Yo digo nosotros como Estado peruano, porque reitero, esto ha sucedido antes del inicio de la gestión del presidente Zagas. Igualmente, bueno, qué les puedo decir en materia de equipamiento o de inversión en salud, realmente sí, esta pandemia nos ha expuesto, ha expuesto todas las fragilidades del sistema de salud peruano, y creo que también podemos verlo como una oportunidad para mejorar este sistema, ¿no? Igualmente, en el caso, me preguntaba también el tema de la fecha, yo creo que ya con eso hemos precisado, ahora nos preguntaba el congresista Calliagua también, ¿qué pasó el 17 de octubre? No le podría responder porque nosotros no hemos estado en este contexto. ¿Y cuál es el estado situacional en que nos dejó el señor Vizcarra? Acuérdense, nosotros hemos recibido una doble transferencia de gestión, porque estuvo el señor Vizcarra, luego hubo un gobierno, si bien corto, es un gobierno al fin, que ha hecho que en todos los sectores haya una doble transferencia de gestión. Por ejemplo, en la presidencia del Consejo de Ministros yo he recibido la transferencia de gestión de parte del presidente del Consejo de Ministros, el señor Martos, y después de una semana he recibido la transferencia de parte del señor Flores Araos. Entonces, esto ha sucedido igual en todos los sectores. Finalmente, sobre las denuncias que nos comenta la congresista Jesús del Carmen Núñez, he tomado nota también y voy a averiguar qué es lo que ha pasado, porque si hay denuncias, las denuncias tienen que investigarse y ser responsables, tiene que haber sanción. Evidentemente, más aún, si se trata de situaciones de corrupción, conforme ella nos ha informado, ¿no? Y bueno, sobre la mutación, sobre la mutación de esta cepa de la COVID, nos hemos informado igual que ustedes, ¿no? Que aparentemente, bueno, el riesgo de esta mutación es que se transmitiría más rápido, pero que los efectos de esta vacuna son exactamente, o perdón, que los efectos de esta cepa son exactamente los mismos, no es que sea más grave ni nada, pero también de que los métodos de prevención son exactamente los mismos que los que adoptamos para la COVID en general. Es decir, uso de mascarillas, distanciamiento físico, lavado de manos, y esa es la perspectiva para la campaña informativa que hemos acordado desarrollar desde el Ejecutivo. Y finalmente, para dar la palabra a la canciller, efectivamente, bueno, yo no tengo el dato de quiénes son los integrantes del grupo de trabajo jurídico del gobierno anterior, esto de repente, no estoy segura si pongamos el dato en este momento, pero si no lo tenemos, se los vamos a alcanzar. Lo que quería decir es que, efectivamente, como hemos comentado, hay condiciones materiales, estructurales del sistema de salud que lamentablemente existen y tenemos que enfrentar y abordar. Pero también la buena noticia es que hay diversas iniciativas de privados, de sociedad civil, incluso de propias instituciones públicas, de gremios que están ofreciendo, ¿no? Están ofreciendo sus recursos, su logística, sus recursos operativos que puedan ser de utilidad para el proceso de implementación de las vacunas. Y precisamente este grupo de trabajo que hemos formado tiene como objetivo, a través de su secretaría técnica, poder inventariar esos recursos y ubicarlos dentro de la cadena de implementación del proceso de vacunación. Algunos, por ejemplo, y ustedes lo deben haber escuchado, algunos gremios del sector pesquero dicen que ellos tienen cámaras frigoríficas que puedan ser utilizadas, obviamente, luego de la adaptación correspondiente o la limpieza requerida que pueden ser utilizadas en el proceso de vacunación porque en verano no las utilizan. Entonces, estamos haciendo el inventario de todas ellas, ver las condiciones, si se pueden usar, si son aptas, si no son aptas, etc. Y así en otros espacios o en otros recursos o en otras facilidades logísticas que se puedan brindar. Entonces, el trabajo y el desafío es inmenso y yo agradezco la propuesta del presidente de la comisión de poder mantener o trabajar o formar una mesa de trabajo donde podamos ir articulando esfuerzos y viendo en qué oportunidad se necesita un apoyo del Congreso en concreto si se hubiera que sacar una norma. Si no hay que sacar una norma, también las ideas a veces son los mejores recursos para poder mejorar una política pública. Pero igual, el proceso de vacunación sí nos gustaría, porque incluso estamos viendo de que haya un equipo que vaya monitoreando ustedes como representantes de sus departamentos, de repente poder acompañar procesos de vacunación en sus zonas para retroalimentar, porque como va a hacer por etapas, entonces para poder retroalimentar la implementación y hacer mejoras en el proceso diseñado. Yo me quedo hasta aquí. Les agradezco mucho por su atención y sobre todo por las preguntas y comentarios que me demuestran realmente que hay un compromiso en hacer este trabajo de manera colaborativa. No sé si la canciller puede complementar, por favor, algunas de las otras preguntas. Sí, adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, bueno, en un lugar quisiera agradecer las preguntas que se nos han formulado que creo que permiten aclarar aún más algunos de los temas planteados en el transcurso de esta reunión. La congresista Tania Rodas mencionaba, tenía inquietud por saber cuáles son las gestiones geopolíticas que hemos venido realizando. Yo diría que muchas, tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral, se han realizado en el pasado y se vienen realizando en el mes y tres, cuatro días que han transcurrido desde que asumió el gobierno de transición, gestiones bilaterales al más alto nivel con China, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, entre otros países. Además de los países de la región, con el canciller de Chile, la canciller de Colombia, los presidentes de Colombia y Chile también han estado involucrados. En el ámbito multilateral hemos sido muy activos en promover la vacuna como bien público global y seguimos siéndolo. Se acaba de mencionar en varias reuniones multilaterales este objetivo que es fundamental para asegurar que los países pobres, no solamente los que tienen recursos, tengan acceso a la vacuna. Hemos participado y seguimos participando activamente en la Alianza para el Multilateralismo que está conformada por un grupo de países que impulsa, entre otras cosas, la vacuna como de un público global. Hemos decidido, tomamos la decisión de entrar a la COVAX Facility que como se ha expuesto durante esta reunión, nos ha permitido tener acceso a un número de vacunas importantes para el segundo semestre de 2021. Trece millones y medio de dosis para el 2021, que es importante tenerlo presente porque a veces decimos que no hay nada asegurado para el 2021. adicionalmente venimos impulsando y esta fue una iniciativa del presidente Sagasti en la reunión de PROSUR, de presidentes de PROSUR hace pocos días, la propuesta de crear un fondo multilateral para facilitar los seguros y la posibilidad de atender indemnizaciones en casos vinculados a las vacunas. Esa propuesta también ha sido presentada en una reunión a nivel de ministros de Relaciones Exteriores de los países de América Latina y el Caribe. Como ven, se han venido impulsando iniciativas en diferentes foros y continúa haciendo el Perú este trabajo. El congresista Felipe Castillo nos pregunta cuáles son los procedimientos para aprobar la compra de vacunas. En primer lugar, habría que señalar que la Cancillería y las embajadas toman contacto con gobiernos y laboratorios. Yo creo que ha sido muy activa la labor de la Cancillería y nuestras embajadas en el exterior para ayudar a la identificación de los laboratorios que podían ser los más convenientes para el tema de las vacunas y con los gobiernos de los países en los que estos estaban ubicados. En segundo lugar, la Cancillería venía organizando reuniones técnicas con la participación del Ministerio de Salud, IGNIT, el Instituto Nacional de Salud, la Dirección General de Inmunizaciones, entre otros, y con los laboratorios. Muchas veces también han participado el CONSISTEC y los expertos y las universidades en Cayetano Heredia y San Marcos, representantes tanto de Cayetano Heredia como de San Marcos. Después de eso, se informa la Comisión Multisectorial de los resultados de esas reuniones y finalmente se recomienda, la Comisión Multisectorial recomienda la firma de acuerdos de confidencialidad, cartas de intención no vinculante, se pide más información sobre los resultados de los ensayos clínicos de fase 3, se pide opinión a los expertos que participan en la Comisión y que además hay un grupo de expertos muy importante, como ha señalado la Presidenta del Consejo de Ministros, que apoya al Ministerio de Salud. Después vienen las recomendaciones respecto a si se suscribe o no a un acuerdo vinculante y finalmente si es que están dadas las condiciones para firmar los contratos respectivos. El congresista Felipe Castillo nos pregunta cuánto se ha desembolizado y si ha habido una carta de compromiso, carta de garantía. Como señalé, en intervención mediante decreto de urgencia de octubre pasado se desenvolvó gracias a ese decreto supremo que autorizó el desembolso de 21 millones de dólares como parte del 15% del adelanto al mecanismo COVAX-Facilipo. Y está pendiente cubrir los 118 millones restantes a través de una carta de garantía de primer requerimiento que ya se emitió. Asunto que se va a terminar de completar a la brevedad, es la carta de respuesta que ha hecho llegar el viernes último el señor Seth Berkley, CEO de GAVI, que es la Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización, en representación del COVAX-Facilipo. Con cargo a ello, dicho mecanismo nos dirigió una carta el 23 de noviembre confirmando que el Perú es parte del mecanismo a cuyas reuniones venimos asistiendo. Y nos acaba de llegar otra información de parte de GAVI, abriendo la posibilidad inclusive de poder contar con las vacunas procedentes del COVAX-Facilipo que nos corresponderían en un plazo anterior. O sea, no tendríamos que esperar el segundo semestre. Vamos a continuar conversaciones con ellos para ver efectivamente cuándo podrían llegar esas vacunas. Respecto a la consulta que ha hecho el congresista Felipe Castillo respecto a si se ha realizado seguimiento acordado a lo acordado en la Comisión Multisectorial, yo quisiera señalar que cada sesión de la Comisión Multisectorial cuenta con un acta que es aprobada por sus integrantes con objetivos y tareas a cumplir. Y en cada reunión se hace un recuento de lo avanzado en la reunión anterior. Así es que sí se hace un seguimiento. La congresista Mónica Saavedra nos pregunta si era necesario tener una ley para realizar una compra, ya que según el señor Jaime Reuche, solo se necesitaba tener una cláusula que hiciera referencia a las aprobaciones de la FDA y las otras agencias. Según lo que se nos ha informado, era necesario que se apruebe una modificación a la ley 29459, que es la ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. En tanto, no estaba previsto el registro sanitario condicional por un año a las vacunas con resultados preliminares de fase 3, que son esenciales. Esta actualización es esencial justamente para poder cerrar los contratos con los laboratorios. La congresista Mónica Saavedra nos pregunta quiénes son los responsables sectoriales en negociar la vacuna y si estos continúan a cargo. Yo quisiera ahí señalar que la Cancillería y el MinSA son las entidades que, tras coordinación con la Comisión Multisectorial sobre Vacunas, realizan las coordinaciones con los gobiernos y los laboratorios desarrolladores de las vacunas contra el COVID-19. Y en ese sentido, con cargo a que los propios circulares de los sectores dirijan las negociaciones, los puntos focales de las negociaciones y del trabajo diario son el ministro Arturo Jarama, de la Cancillería, y el doctor Carlos Castillo, del Ministerio de Salud. Hay una pregunta adicional de la congresista Saavedra respecto a si se ha logrado hablar con cancilleres o encargados del acceso a la vacuna en Brasil, Chile y Argentina que han tenido éxito. Se han realizado conversaciones a nivel de cancilleres sobre temas de acceso a la vacuna con Chile, Colombia y México. Concretamente, inclusive con algunos de los negociadores, adicionalmente se ha promovido en todos los espacios multilaterales de las Naciones Unidas, los OMS, los cancilleres de la Alianza por el Multilateralismo, los cancilleres de América Latina y la Unión Europea, así como los presidentes del ProSur. Yo quisiera destacar el interés que hemos encontrado de parte de los negociadores de los contratos con las farmacéuticas en esta propuesta impulsada por el Perú de crear este mecanismo financiero multilateral y a seguros para el caso de las indemnizaciones. Quisiera manifestarles la plena seguridad que el gobierno viene trabajando también en la posibilidad de adquirir los excedentes de países que han cerrado contratos de suministro de vacunas. Ya hemos tenido inclusive un contacto con Canadá al respecto. Con cargo a ello tenemos negociaciones muy avanzadas. Además, es algo que yo ya destaqué, que estamos en la etapa final de negociaciones con Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca y que esperamos tener muy pronto excelentes noticias para el país. Hay una pregunta que me estaba olvidando de mencionar del congresista Leonardo Inga respecto de cuándo se ha creado el Grupo de Trabajo Jurídico y quisiera ahí señalar que esta creación de ese Grupo de Trabajo es reciente. El mismo funciona como un espacio de coordinación de criterios jurídicos que cautelen los altos intereses nacionales y está conformado por los asesores jurídicos de los sectores directamente involucrados. En la pasada administración, los análisis jurídicos eran sectoriales y en compartimentos separados. El caso del pliego de condiciones vinculantes cuenta con todos los sellos de las áreas legales competentes del Ministerio de Salud, entiendo. Sin embargo, yo sí quisiera aquí poner énfasis en que no puedo pronunciarme sobre la veracidad del documento mostrado públicamente porque existe un acuerdo de confidencialidad y su incumplimiento podría generar responsabilidad jurídica en el Perú y colocarnos en una posición delicada, no sólo con Pfizer, sino con los otros laboratorios con los que estamos negociando. Pues estaríamos comprometiendo nuestra credibilidad. Gracias, señores congresistas. Muchas gracias, señora Canciller. Si algún señor congresista desea hacer alguna repregunta. Tiene la palabra el congresista Felipe Castillo. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, hacerle una pregunta a la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, en el sentido y que la respuesta sea puntual. Tenemos un decreto de urgencia, el 110, donde se dicta medidas extraordinarias para facilitar y garantizar la adquisición, conservación y distribución de vacunas contra la COVID-19. Y sería bueno que nos responda con total sinceridad y al punto, digamos. Desde su punto de vista profesional, ministerial, en el cargo, ¿este decreto de urgencia, esta herramienta legal es suficiente para cerrar los contratos o es que había necesidad de, digamos, aprobar la ley 31091? Y le digo esto porque justamente el procedimiento para la adquisición y cerrar, digamos, los contratos de adquisición, en este caso de las vacunas, es parecido al de las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas no nos pidió el Ejecutivo sacar una ley parecida a la 31091. Con el decreto de urgencia y con las resoluciones que sacaron a través de la DIGEMI y, digamos, o los organismos encargados de la negociación, justamente se pudo adquirir en el sector público y privado millones de pruebas serológicas. Y me parece que es la misma situación. En ese sentido, quisiera una respuesta precisa y clara. Sobre el tema. Muchas gracias. ¿Tiene la palabra? Sí, solo para complementar en este mismo tema, como dijo el congresista Felipe Castillo, si era necesaria, también hizo la misma pregunta, si era necesario la modificatoria del artículo 8 de la ley que regula el tema de los registros sanitarios. ¿Por qué? Porque también con COVAX sí hicieron el pago. O sea, dicen con Pfizer no pudieron cerrar por ese motivo, pero con COVAX sí cerraron e hicieron la transferencia de los 21 millones de dólares, que usted lo comentó. ¿Era estrictamente necesario para cerrar este trato con Pfizer y con los demás laboratorios, así como con COVAX? O como lo dijo en el documento que lo mostramos, que Pfizer se comprometía a sacar el permiso hasta el 31 de diciembre. Tiene la palabra la señora Canciller. Esto se me hubiera ocurrido muchísimo antes de que yo asumiera el cargo de Canciller y por ende la presidencia de esta comisión. Por lo que me han informado, no era suficiente. Y por eso es que en el mes de septiembre el Ministerio de Salud envió un proyecto de ley al Congreso para modificar la ley 29.459, algo que después fue aprobado. Esa es la información que yo he recibido, pero comprenderán ustedes que yo no estaba involucrada en las negociaciones sobre este tema en esa oportunidad. Señora ministra, ¿esta información de parte de quién ha sido brindada? Salud. ¿Existe algún señor congresista que desea reformular las consultas? Gracias. 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 Gracias.